que casi opiniones intereses y argumentos serán presentados al que dejen hablar bienvenidos al debate mañanero en el fin de semana volvió sobre el tapete pero de qué manera la necesidad de un estadio de grandes ligas en la cual yo me inscribo la pregunta es se debe debe el estado invertir en un estado de grandes ligas en la república dominicana luís romeo jiménez caminero un aplauso para luís lo metimos en par de sesiones a reforzar hermano mío y esta maravilla por dios con este equipo con boletriz y yo sé inteligente no no además saque el bate rápido se llevó a tres no hay un debate en el área en el en el ambiente que el estadio es nuestro amigo tench y nuestro amigo sol de vila vamos a estar viendo los tuit tanto de tench y como de sol de vila donde sol de vila se ha pasado dionisio ha pasado hablando mucho de eso y dando algunos datos o sea que también lo vamos a estar viendo enriquitos roja también tu opinión luís y no hay posibilidades de hacer un estadio aquí que sea rentable mira déjame decirte en el 2006 el ingeniero sandoval hizo los diseños estoy hablando con nombre claro uno de los ingenieros de más prestigio del país hizo el diseño y preparó todo qué pasa se hizo un estudio de factibilidad y no hay posibilidad alguna del mantenimiento que requiere un estadio de grande liga para mantenerlo en óptimas condiciones el estadio que ya es para licea escogido y águila ese es el estadio que nosotros tenemos que mantener mantenerlo bonito pero qué pasa cuando tú haces una inversión de dos mil tres mil millones en un estadio el precio de la boleta por el estudio de factibilidad que se hace tiene que ser alto que el dominicano dice pero la gente va a ver botón y tampa dos días dos días yo quiero que tú me digas a cómo es una boleta en el estadio que ella de una serie de tres juegos de los yankees de nueva york a cómo y después el fin de semana que viene que vengan los doyels van a ir tres veces y después no van a poder ir porque porque el que le gusta el béisbol el que asiste tiene un ingreso per cápita que no le permite pagar el precio de la boleta ni compró un refresco al precio que está en el botón en los yanquis en el mano mire que se pone a beber en el yanqui tedium dímelo a mí tengo un trauma de por vida son seis mil pesos aquí son seis mil pesos esto es un problema de factibilidad el gobierno bueno si el gobierno quiere hacer una inversión así pero quién la mantiene quién la va a mantener boli mira que lo que pasa el nivel de béisbol de aquí ha caído mucho tú agarras la alineación cuando comienza la temporada del escogido del liceo y no hay dos peloteros de categoría de grande liga ellos se integran al final al final entonces quién va a dar más de lo que está pagando por una boleta para ir a ver un muchacho de clase a o para ir a ver un jugador que ya está en su retiro no es atractivo tampoco porque porque tú ve a canó por ejemplo tú y yo para allá ve a canó porque canó se va a retirar entiende pero cuando comienza la 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 serie invernal octubre noviembre que dime dime a los peloteros que juegan que los respeto porque son novatos que están buscando espacios o veteranos o veteranos de triple a que están jugando ya para sostenerse pero el nivel de 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 béisbol no amerita una boleta cara al líder yo lo que estoy seguro 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 que un futuro aquí lo va a ver obligado un estadio eso eso no tiene eso no tiene forma de no hacerlo yo lo puedo al revés si se han metido los empresarios los grandes peloteros en esa onda no hay hay una voz en un pedro martínez él habló y le pidió el presidente debemos tener un estadio definitivamente la gente geográficamente el país está muy cómodo para para todo tipo de eventos y el estadio quisqueya creo como que cumplió su cometido y aquí hay espacio y el país y el santo domingo se ha engrandecido y necesitamos un estadio con más gradas con mayor mayor parqueo un un ambiente que se convierta en un una experiencia realmente deportiva y artística porque definitivamente el quisqueya cuando tú ves que ella tú dices con chale y tú te da cuenta y tú no soy ingeniero ni arquitecto pues dice esto o lo demolemos o lo remodelamos o agregamos cosas porque tú ya no para más por más que lo pinten yo quiero invitar boletrí a nagüero a correa y a la dama que me busquen cómo se llaman los estadios de grande liga ya no son de los equipos marcas ya no son de los equipos son empresarios porque el equipo no resiste el equipo no resiste tener un estadio que nada más juegue seis meses y seis meses cerrados entonces que están haciendo por ejemplo el long depot una compañía una empresa multimillonario hace un estadio se lo alquila al equipo de grande liga pero el equipo de grande liga le paga seis meses a los otros seis meses se lo alquilan a otra cosa se lo alquilan a otra cosa al de fútbol el mantenimiento es irresistible cuando no resisten los doyels cuando no resisten los yanquis va a resistir pero mira lo hay mercancit stadium todo el estadio que si dicen eso salen tres a llorar le van a quitar el nombre a juan de juan marichal alquique ya ponerle el nombre de una marca porque la marca va a pagar o melo tú y de tenchi por favor y la marca va a pagar pero lo hay dice nuestro hermano tenchi el tú sabes que tenchi es de la poca gente que habla inglés perfecto y si baño perfecto el manipere también porque él te empieza hablando inglés y mientras te está hablando inglés en una organización de mlb una donación de 300 mil dólares cada una son nueve nueve mil dólares millones de dólares el otro lo pone el gobierno mantenimiento y reembolso al pueblo con rentas y nombre de una empresa patrocinada rentada por cantidad de años y ese uno el otro que pues que pone para algunos que esto también eso lo desconoce mucha gente para algunos que se van con la mague los yanquis una de marca más poderosa del planeta juegan en un estadio donde tienen 1200 millones de dólares en subsidios públicos ahí está para lo que dicen que que el estado no debe poner dinero yo sé ni qué tú opinas bueno yo voy de acuerdo con el señor luisin con el tema de cómo tú vas a mantener un estadio aquí si la gente se queja por los precios por la bebida y todo eso imagínate cuando se haga un estado de grande liga cuando se haga un evento así se va a que seguir que un trago de whisky cuente 27 dólares claro no son precios donde de aquí esos son precios que se que se que se que se que se que se dan allá que se venden allá en grandes liga o sea esos no son precios de replicado mil cajas y tú lo llevas a dólares entre 20 a 100 dólares y la gente aunque sí apoyó pero la gente como queda se va a caer yo subí arriba una silla tan macanazo allá en el ya que te acuerdas de la abuela tuya yo que murió hace nueve años yo voy de acuerdo con eso como tú yo sí entiendo que este país merece un estadio por lo que representa para el béisbol republica dominicana pero como tú vas a darle mantenimiento como tú vas a mantener un estadio durante luego ya que se acabe la temporada señores con el debate seriamente a yo si le queda bien su pinta de labios rojo tú sabes que a mí me sorprende de verdad porque cada cierto tiempo uno ve que la ola vuelve y se sube y vuelve y se dice señores primero aquí hay una inversión de nada en la pelota aquí lo único que funciona son grandes ligas que es un negocio privado que son quienes invierten de verdad aquí no hay ningún sistema de gobierno que haya aportado a pequeñas ligas aquí las pocas academias que hay para niños son privadas donde está la inversión del estado los muchachos cuando se le ve perfil 10 11 12 años que pueden tener firma tiene que ir a una academia para pagar un por ciento entonces si aquí no hay inversión ninguna en el deporte desde sus inicios como tú me vas a decir a mí que tenemos varios estadios que lo mantiene el gobierno que nunca se ha dicho que beneficio que tenemos el palacio de los deportes que se renta el año entero que tenemos el olímpico que se renta el año entero y no hay un solo documento en ninguna parte del mundo que te diga dónde va ese dinero y cuánto se hace anualmente porque que yo estoy en contra de que sea el estado porque al final son los cuartos de nosotros entonces rentan todos esos muchos eventos que son privados dónde va ese dinero cuál es la inversión que se da de los que se alquilan el palacio de los deportes para el baloncesto porque todo es con patrocinio todo es con marca privada y las que son del estado en el estado también tienen que aportar entonces dónde va el beneficio y finalmente muchos peloteros hablan de que sí de que la idea es buena cuántos peloteros dominicanos están dispuestos a hablar con el empresariado que es quien tiene que poner el dinero que falte para decir yo pongo tanto y tú pones tanto un estadio de grandes ligas como tú haces negocios con la grande liga cuál es el beneficio que se que va que tú le vas a ofrecer a dos equipos de grande liga que vengan con tipo ganando 30 millones por año 30 millones por año ganó un tipo ok que se va a ganar aquí en un fin de semana y una pelota invernada aquí que de los tres meses nada más sirve uno porque los dos primeros esperando que los peloteros te vengan es tu opinión yo difiero de ustedes de luís y me siento mal y me siento mal por qué te sientes mal luís es tu mentor luís es tu mentor ten cuidado pídele excusa primero pero usted es un verdadero maestro pero usted hizo el crossover más grande de la historia igual que yo voy a ir voy a ir ok que iba a pensar que yo con 59 años me conseguí la visita iba a ser famoso famoso cronita con 59 juego de estrellas bueno y quiero ver esa consul para decirle cada día más gracias te amo te amo te amo que lindo señores aquí lo que hay que tener decisiones el empresario aquí y el gobierno se unen aquí sobra dinero para hacer lo que sea oiga y cuando nosotros tengamos un play de un play como de grande liga señores el fanático va a ir porque porque aquí le gusta el fantameo aquí le gusta señores cuando venga un juego de yankee de yankee atlanta aquí se va a llenar se va a llenar porque ayer mira como estaba la gente comprando su boleta carísimo y no era aburrido el juego eso no estaba eso no es que ver con el comentario exacto se va a parte se va a parte pónganlo a correr me mando no muere espantado tú eres nuestro sexto hombre y es hora de que entres al juego llama y se parte del show 809-333 o tengo que decir el guion no creo que tenga que decir el guion o si o porque le pusiste el guion 809-333- no suena raro le hace falta como un ritmo no la mejor excusa que raro es tu momento mañanero llama ahora 809-333-1057 llama ahora mañanero buenos días tu opinión sobre el estadio de grandes ligas en república dominicana hello boli primero déjame felicitar Luisín boli yo necesitaba una ferretería ayer y esto no es esto no es el bique que me llamaron boli yo arranqué para más ferretería porque me acordé ahí entre 60 que era la única que estaba abierta en todo ese pedazo y eso fue por Luisín lo de Luisín es increíble lo de la mañana es increíble óyeme óyeme aquí se necesita un estadio boli pero es que no se puede involucrar al estado directamente así porque el estado tiene demasiado deuda pudiente todavía con el con el país con el estado aquí hay que arreglar ese quiqueya y darle mantenimiento ponerle la grada que le faltan atrás y acondicionarlo adentro para la gente clase media que es la que puede ir porque una gente no te va a dar 100 dólares ahí se te va a meter a una grada ahí ahí hay que darle mantenimiento y orden al quiqueya que nosotros tenemos y llevar a los otros estadios los otros 6 estadios a nivel del quiqueya Mañanero buen día buenos días Mañanero adelante mira de acuerdo 100% con la opinión del maestro Luisín es verdad que la experiencia no se improvisa mira boli tú pensar en un estadio bajo el lema de grandes ligas yo sí entiendo que con características pero no exactamente pensando en que vengan las grandes ligas primero por un tema de que ayer en un juego de pretemporada los caras que estaban esas boletas para que tú vengas a traer una serie como la que lleva grandes ligas a otros países es un poquito puesta liga para nosotros además la experiencia está de que cuando las inhalaciones la responsabilidad de mantenimiento del gobierno se van deplorando en el tiempo Mañanero buen día buenos días saludos dale yo entiendo que se puede hacer un play no como grandes ligas sino uno así como ejemplo el que hicieron en Colombia el Edgar Rentería o el de el de Denis Martínez de Nicaragua un play adaptado a nuestra realidad y que pasa que cuando no hay pelota invernal alquilarlo y sacarle el dinero para hacerlo porque ejemplo en Estados Unidos todos los playes de grandes ligas todos los playes de fútbol no solamente son erosivos para el deporte lo utilizan en muchísimo espectáculo ayer tú podías ver los premios Oscar que era un estadio de la NBA así por ejemplo y es normal que seas de esa manera para sacar el beneficio de darle mantenimiento dime Luisín Boletri tiene razón cuando habla de que el gobierno tiene dinero para invertir y hacer un estadio a lo que yo me refiero es al mantenimiento arranque arranca T-Mobile Park Seattle Citizen Park Philadelphia PNC Park Pirata en la financia selva y la empresa Petco Park San Diego las empresas son las que están invirtiendo en los estadios el gobierno no resiste ese gasto y te voy a explicar por qué las empresas lo hacen es deducible del impuesto sobre la renta cuando tú haces una inversión así para el deporte que tiene 15 años para el deporte cuando tú haces una inversión así para el deporte esas empresas se les reduce deducible del impuesto que ellos pagan al año por los gastos y los aportes que hacen al deporte esa es la razón en el marco del FITUR el FITUR pasado se celebró hubo algo que me dio esperanza y te voy a decir que el estadio está más cerca de lo que nosotros nos pensamos Felipe Vichini Luisín Mejía y nuestro hermano José Monegro encabezan la comisión de turismo deportivo espérate que mencionaste espérate espérate Luisín Mejía no no aguártate espérate espérate arrancate con quién Felipe Vichini ponlo aparte después de Luisín Mejía Felipe Vichini José Monegro y Luisín Mejía encabezan la comisión de turismo deportivo el estadio Luisín y gente que no se escucha entra en lo que es turismo deportivo las grandes ciudades Barcelona el Madrid tiene un estadio que es turístico Luisín que es netamente turístico con esto se hace en Loandipod Park Miami ha experimentado una fiebre de turismo deportivo tienen Fórmula 1 tienen en Loandipod Park donde no solamente juegan los Marlins ya juegan el Caribe y jugaron mundial no me miren con cara de depresión que es posible los Miami es turístico sin estadio es que tú me estás comprando para allá mi contacto en Punta Cana en Punta Cana en Punta Cana está el espacio en Punta Cana están los empresarios los Rainier están ahí o no play para americanos porque nosotros vamos a poder ir para Punta Cana lógico que vamos a Punta Cana con las últimas experiencias que ha habido allá de inversión de cosas atractivas que no han van cinco que se han ido a pique a nivel de atención familiar la comisión otra vez la comisión de turismo deportivo está bien está bien un paréntesis voy a hacer yo no estoy yendo a los estadios dominicanos pero quiero preguntar algo los turistas van al play no si 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 no 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 el sábado el sábado el día normal van no no Estrella y Águila si van en San Pedro van siete turistas si están en la zona ocho a que van voy a ver a ver a quien exacto a ver la morena que van al play no hombre eso está en el risol que pasa un buen mañanero te duran todo otro día pero pero ok mira la comisión Luisín finalmente de turismo deportivo la comisión pausa al favor que después Felipe Vichini me va a llamar Luisín dile a vos y que me arrependo Felipe no pero que están juntos en una silla sentados los tres pero tú tienes que poner un punto Felipe Vichini José Monegro y Luisín Mejía mira como yo lo diría como tú lo dirías Felipe Vichini próspero empresario dominicano punto si José Monegro y Luisín Mejía un buen mañanero te dura todo el día luego de la pausa el Scouting Report